y en esta tarde tu voz experta con Ivo Román. Ivo, ya te conoces, ¿Cómo estás? David, ¿Cómo te va, amigo? Qué gusto saludarte. Igualmente. Ivo, un tema bien importante y en el que además a veces no ponemos atención, las posturas en odontología. Sí, sí, Pepe. Amigo, qué gusto saludarte. Bienvenido a tu casa. Gracias, gracias. Aquí tenemos un tema realmente que este que es muy poco común que se diga. Sí. Siempre hablamos de ergonomía básicamente en empresas. He platicado mucho de empresas como justamente que no hacen coches, no hacen llantas, no hacen cosas, ¿No? Pero los dentistas, las dentistas es un tema que no se toca nunca, pero la ese ese tipo de profesión es bien complicado. Yo lo tengo en casa con mi con mi esposa y hace unos años una pacientita que es dentista también de la UNAM, me comentó que ayudara yo a hacer una tesis respecto a la ergonomía. Claro. En el dentista. Y de ahí me clavé un poquitito más, obvio, con mi esposa, pues ya me clavo más porque si no, tengo que corregir la postura a ella, si no, me cuesta claro a mí rehabilitarla a ella. Entonces, pues, no se lastime, ¿No? Ahí más fallo de ser. Me cuesta que no se lastime. Entonces, ellos, ellos tienen un tema muy interesante en cuestión de las posiciones de su de su cuello. Sí. La espalda, la postura de camarón, por ejemplo, ¿No? Yo he mandado memes de ellos justamente con la postura de camarón, que es totalmente erguido, sacando una jorobita, el cuello hasta abajo. Entonces, es una es una es una curva tremenda que se hace a nivel a nivel. Y que no hay problemas. Imagínate, tú lo haces un ratito leyendo, ¿No? Pero ellos lo hacen todo el tiempo, pues eso es su trabajo. Cuando acaban de trabajar, el cuello, la espalda, los hombros, los hombros, el famoso manguito rotador, y el hombro lo tienen mucho abierto e inclinado hacia abajo, y manipulando hacia arriba con la muñeca. La muñeca también obviamente se va a lastimar por repetición. Los dedos también. Entonces, suena muy rudo, quizá, ¿No? No, pues se lastiman todo, mejor voy a ser otra profesión, no dentista, ¿No? Pero es importante saber cómo cómo evitar ese tema, porque después ahí vienen los problemas de edad. Sí. O sea, cuando son jóvenes, dentistas, egresados. Ignoramos, ¿No? Cuando. Lo ignoras. La juventud. Estoy chavo, estoy chava, no pasa nada. Me voy a acostumbrar. No, al dolor, no hay por qué acostumbrarse. Siempre hay que ayudar a que no haya dolor. Por eso el tema justamente de hoy. Las posturas en odontología, porque bien lo refieres, los los médicos, las médicas, en muchas ocasiones, para hacer algunas cirugías, algunas revisiones, adoptan, y como bien lo refieres, pasan horas, y horas, y horas, en esa misma posición. Entonces, después ya lo 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 van dejando como parte de su vida, ya asumen esa posición, y como tú también lo mencionas, con el paso de los de los años, pues se convierte en un conflicto, o en un problema crónico, ya incluso degenerativo de la columna. Así es, el tema ya va, justamente, como tú bien dijiste, David, ya se hace crónico. Sí. Ya se desforma una jorobita, una sifosis, ya es torturada, que no se va a quitar. Obvio, hablamos de gente que ya tiene muchos años trabajando en esa profesión, en la que están trabajando en su consultorio mucho tiempo, el cuello hacia abajo, hombros metidos, generalmente todos, todos, todos en nuestra vida, tenemos nuestros hombros hacia adentro, en antepulsión. Si tú vas a una computadora, ¿qué haces con tus hombros? Vas hacia adentro, o sea, cerrando un poquito el pecho. Si tú vas a hacer una notita, es cerrando el pecho, un poquito hacia adentro. Los hombros van siempre hacia el frente. La postura natural del hombre, del ser humano, es justamente hacia adentro por la posición fetal en la que fuimos desde que estamos en la gestación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta posición, si tú la llevas a cabo más, 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 vas favoreciendo que sigas justamente en esa posición y vas formando la gifosis dorsal, que eso ya genera mucha tensión a nivel, a nivel muscular, interescapular, a nivel pectorales, a nivel esterno, que demás suedeos también, que es el cuello. Repite conmigo. Esterno, perdón, más suedeos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces, toda esa tensión muscular tiene lugar justamente a las posturas. Ya se quedó trabado, Pepe. Se quedó con fractura. Se quedó como cosigno de pensamiento. Se quedó sin tapito. Entonces, es interesante, por eso, hacer mención de que necesitan ellos mantener una postura lo más correcta posible. Claro. Tienen que haber, el calentamiento muscular, mucha gente lo adopta solamente para el deportista. O sea, el deportista es el que calienta. Sí. Y la gente que usa la computadora todo el tiempo. No, no. Llegas, te sientas y se acabó. En alguna empresa de carros, hace unos añitos, no digo cuál empresa, porque van a correr aquí. Hicimos inclusive una pantalla con unos videos de la clínica y enseñamos cómo tenían que calentar en esa empresa. Ya. Para que el trabajador hiciera la 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 el calentamiento previo a su a su ingreso a su área. Porque es importante. Dices una parte bien importante, Ivo, porque a veces en las empresas se olvida esa parte tan esencial del cuidado de sus trabajadores, del recurso humano. Porque al final de cuentas, si los trabajadores se lesionan, se enferman, eso infiere incluso riesgos de trabajo. Claro. Que van a aumentar el costo del seguro para la empresa. Es decir, si la empresa le invierte tantito en temas como eso de antes de que empieces. Así es. Calienta, prepárate cada determinado tiempo, tómate una pausa y de nuevo, ejercítate un poco, vamos a tener trabajadores más sanos. Por supuesto, de de hecho, mi trabajo con las empresas, varias, que gracias a Dios tuve la fortuna de entrar y la verdad privilegiado de estar yo con ellos porque gente, son empresas de aquí de Morelos muy importantes, para las cuales yo val, yo labore y se siente bonito, ¿No? Que confíen en ti. Y ellos evitaban justamente el gasto excesivo de 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 lesiones, ¿No? Además, perdón, de que el trabajador rinde menos, por decirlo de algún modo, ¿No? Tiene un dolor en la columna o tiene alguna molestia, no trabaja igual. No, mentalmente estás tronado, o sea, tú te cuidas más de que no te duela o te paras de estar hincado o levantando algo hacia arriba para no lastimarte más. No rindes igual, o sea, es un hecho que no rindes igual. A nivel empresarial, ya, ya, ya hay normas muy rigurosas, hasta para cuestiones de estrés y todo eso. Sí. Y está padre, porque hay mucha gente que sube mucho estrés en la chamba, no solamente físicos, sino también mental, ¿No? Mucho cansancio mental. Pero a nivel particular, ese es el problema, que a veces yo soy fisioterapeuta. Sí. Pero, y yo sé cómo, cómo cargar un paciente, pero hay gente que no sabe cómo agacharse a cargar un objeto que se cayó, y ahí te quedas trabado. Y aunque no sea muy pesado. Aquí mi amigo en frente de mí, por ejemplo, está con la cámara para hacer una una, un video. Sí. Y él se va a agachar súbitamente. Y está el aire acondicionado frente de él, por ejemplo, atrás de él. Y le puede pegar. Y le pega, ajá, así es, y está haciendo calor afuera. Quizá le entró con una temperatura de su cuerpo en la espalda, un poco húmeda. Y luego si tiene broncas de ciática. Sí, peor. Peor. Ya no le subió, ya no le subió. Ya se puso blanco mi cuate. Entonces, él no sabe cómo agacharse porque su trabajo es diferente que el mío. Sí. Entonces, a nivel empresarial de unas, ya hablamos de algo muy educarnos. Es educar. Entonces, en odontología no te están enseñando quizá cómo agacharte, cómo calentar musculatura, cómo estirar tu cuello. Siempre necesitamos calentar desde el cuello. En el caso de ellos, en el caso, es el cuello, toda la parte superior de sus hombros, codos, muñecas y los dedos. ¿De qué manera? En radio es un poquito complicado explicarlo. Sí. Pero hay movimientos fundamentales en el cuerpo que pueden ellos ver en algún video, movimientos fundamentales. De hecho, tengo una plática hace tiempo, pues, sobre el deporte de cornavaca, la di sobre eso. Que la pueden investigar, cómo subir los hombros, cómo se juega. Sí, yo hasta ya me puse así como que en posición de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Para calentamiento. Sí. Y la parte lumbar, también estirarla. Y eso no es antes de trabajar, al final de trabajar. Y llegando a casa también es importante que lo hagan. El futbolista, vuelta a la calma, reajuste emocional. Acabaste de entrenar y de jugar, trotas, estiras, aflojas, ¿no? En el trabajador que está tanto tiempo tensionado como ellos, agachados, también tienen que hacer la parte de su cuerpo también eso. Y relajar desde la zona del cuello, lumbar. Si hay gente que tiene mucho trabajo, que ojalá tengan mucha chamba. Sí, sí, sí. Y no se paran mucho tiempo, la parte vascular también, porque están sentados mucho tiempo. De hecho, eso nos pasa a muchos, bueno, yo no es mi, no es mi, no es mi chamba como tal, pero mucha gente está mucho tiempo sentada. También la parte vascular, es interesante que la trabajemos también. Eso es bien importante. Ivo, nada más para finalizar, es un tema de cultura, sin duda, de educación, pero por ahí de repente venden que fajas, que playeras para poder mantener firme la espalda, ¿funciona eso? Mira, la, la faja te va a funcionar de lo que le trae expuesta. Tenemos nuestra faja anatómica. De hecho, es un tema, es un mito que hace poco vimos también. Después hablamos profundamente de, de, de eso. ¿Y te gusta que la semana que tenemos un tema del mito de las fajas? Me parece perfecto. ¿Queda hecho? Sí, sí, sí. Me parece muy buena idea. Porque sí, o sea, uno adopta posturas que son incorrectas y que te van generando problemas. Hacemos la semana siguiente, agendado, a faja, mitos de la faja. Ya está. Hecho. Ivo Román, tu voz experta, muchísimas gracias. Un gusto, cuídate mucho, que estés muy bien. Y, y de verdad es que me llevo así como que. Ponte relajado, amigo. Sí, bueno, saca la pechuga. La sensación de algo estoy haciendo mal. A nos, nos pasa a todos, pero es que a mí también. Repito, amigo. Me da muchísimo gusto saludarte, escucharte, siempre he sido un profesional, pero sobre todo que podamos ayudar hoy a la audiencia, hacer conciencia de este calentamiento para cualquier actividad, yo te lo quiero agradecer muchísimo. Y te quisiera pedir un favor especial. Amigo. Compártenos tus redes sociales para que ahí podamos seguirte y nos obsequies ahí los consejos de qué ejercicio hacer dependiendo de la actividad que desarrollemos. Claro, sobre todo mis amigos cientistas que hoy quedó, quedó el tema muy, muy este amplio. Sí. Cualquier cosa que se ofrezca, Ivo, terapia, en Facebook, Instagram, y también estamos ya en YouTube, coiboterapia también, o en la página de la clínica, Fisiomor Cuernavaca. Esa página de la clínica, Fisiomor Cuernavaca. Si hay dudas, por favor, quieren ver algún video que grabemos para ustedes, de cómo calentar para los odontólogos, las odontólogas, con gusto, por favor, nos lo piden y lo hacemos con mucho gusto. Excelente. Y los que no somos, lo vamos a agradecer, porque seguramente va a todos nos será útil. Todo lo quiere, Pepe. Con gusto, amigos, para servirles. Claro, claro. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias.